La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del barrio aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Salimos de noche sonando los coches, donde me está encendía Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no era un día en el cubo, ahora estamos frisos en el cubo Ella tiene un perfume de dulce vestido de noche, es una bandida Son las 6 am en el party, ya costuenos tienen mari Prendo ese necesario, dale todo de barrio, me siento el daddy Vamos por las bocas de safari, ya que sabemos que solo vas al barrio Porca mami yo tengo al cardio, yo le traje legatón ya que antes A los viejos acuerdas baby como tengo caldo Me siento romantic, él me da boca, viene a buscar mi pie Te reúno, dímelo Salimos de noche sonando los coches, donde encendía Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían alcohol, ahora estamos fris en alcohol Ella con perfumes de dulce vestidas de noche, es una bandida La 62 pa'l Shakur, baby, tú pa'l Shakuzzi Ella es diferente, no le grudo con mi music Vamos pa' la clandestú, tranquila, no te va a pasar ninguna Si andas con los filas, ando con el TNU Salimos de noche sonando los coches, donde encendía Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían alcohol, ahora estamos fris en alcohol Ella con perfumes de dulce vestidas de noche, es una bandida Que no atendían alcohol, ahora estamos fris en alcohol Ella con perfumes de dulce vestidas de noche, es una bandida Otra vez, DJ Rico Mertone